Bienvenidas a un vídeo super esperado por todas, porque chicas, empiezan las rebajazas de otro y encima las rebajas más esperadas Las rebajas de verano son unas rebajas que me lo decís todavía, me decís, es que estas rebajas son mis favoritas Claro, como no van a ser vuestras favoritas si la rebaja de invierno es verdad que ya han pasado las fiestas No, estas no, estas es que viene ahora la temporada que es de la estación que a mi por lo menos más alegría me da Estoy con mis amigos, con mi gente, con mi pareja, con todo, tengo vacaciones, me encanta y por eso comprar prendas tan chulas como las que os voy a presentar Con 30% de descuento, con 20, 30 y muchísimos descuentos, encima para estrenar para esas ocasiones que os veáis super guapas, que os veáis super guapas Bueno, pues esto no tiene precio, encima chicas, vestidados originales como el que llevo yo, que este vestido es un vestido que a mi me parece una auténtica preciosidad Y sobre todo, que creo que tiene un diseño muy, muy original, como podéis ver, es un vestido que está orientado un poco en las líneas, como más en las líneas árabes, ¿vale? Como líneas caftanes, etcétera Encima en verano son unas líneas que vendemos muy bien, pero este me parece que tiene un extra añadido Mirad que preciosidad, chicas, al andar El tejido es un tejido super fresquito, super fluido Encima, esta abertura que lleva en la parte central, aporta mucha feminidad Encima es un vestido que no le falta detalle Mirad que preciosidad todos los bordados en línea en la parte frontal Como podéis ver, es un vestido que gracias a este cinturón podéis jugar con este efecto de capa Y luego lo dejáis más centrado en la cintura Entonces aflojáis el vestido, ¿vale? Lo dejáis como más marcadito O sin embargo, también es un vestido que es ideal, quitado el cinturón Y también queda como muy suelto, como muy, una línea muy sofisticada y muy estiloso Chicas, 30% de descuento O sea, un vestidazo que lleva un descuentón, que se nota muchísimo Y que ahora vienen los meses más bonitos, como os comentaba al principio Para estrenar y sobre todo para disfrutar Alegrías que nos da muchísimo el verano Y sobre todo con looks como este Para que quede en nuestro recuerdo, en fotos de nuestro recuerdo Looks que os voy a presentar No van a faltar los famosos vaqueros de otro Con rebajas O sea, tenéis que aprovechar porque Tenemos siempre, o sea, las rebajas Cuando hicimos las rebajas Se colapsa todo el tema del tema de los vaqueros Lo colapsáis Es muy buena acción de compra Porque un vaquero al fin y al cabo Os lo vais a poner todo el año O sea, que quien se compre este vaquero con un 30% de descuento Un vaquero joya Con todo el lateral en estas gamas de mini piedra De mini brillito, ¿vale? Que mirar el bajo también, que bonito Y encima como tiene una tonalidad Que hace un efecto también Como un efecto tirando a nudes Queda súper bonito también para invierno con marrones Pero nosotros lo hemos combinado ahora con esta blusa Chicas, que es una blusa que acaba de llegar a tienda Que es una preciosidad súper ligera Nueva colección Porque encima tenéis en tienda Que sí que os encanta En tienda física y en tienda online Tenéis combinado nueva colección Y rebajas Para que no os falte detalle Bueno, pues chicas Esta blusa con detalles de botones En la parte central Estampado print animal súper bonito En base de marrones y nudes Y sobre todo en tejidos ligeros y livianos Chicas, escotazo que lleva esta blusa En la parte de la espalda A mí me encantan todos estos tejidos livianos Y blusitas fresquitas con escote en la espalda Me parecen súper bonitas Chicas, primer look de descuento Pero atención Vestidazo Vestidazo Best seller en otro Encima ahora os lo podéis comprar Con un 30% de descuento Y es un vestido que ha gustado muchísimo Por original, por diferente Por lo bien que sienta Porque es un vestido que ¿Quién no me dice que tiene una comida este verano? Y le apetece ponerse este vestido Porque es un vestido original Con el que llamas la atención Chicas, un vestido con el cuello En cuero dorado En cuero marrón, perdón Igual que el detalle del cinturón En cuero marrón El efecto de vestido Un poco efecto gabardina Que es súper bonito Queda muy entallado Queda muy bonito Y sin embargo queda muy bien Porque todo este funcido Incluso si tienes barriguita Te lo disimula, ¿vale? Botones en efecto madera Escote en espalda Súper bonito Te puedes poner sujetador Y luego combinado con este cinturón Para conseguir esta franja De contraste de chocolate Y nude Chicas, este vestido Os puedo asegurar Que es un vestido Que aquí en tienda Una clienta me comentó Que lo estrenó Me la puse yo Y me dijo Ay, Marisol Dice Qué bonito el vestido ese Dice lo bien que me lo he puesto Y lo mucho que está gustando Bueno Look que me gustan A mí muchísimo Los palachos Sabéis que yo soy súper fan De los palachos Pero encima os presento Un look con un 30% de descuento Que encima Este look Es para comprarlo en conjunto Porque como A mí me encanta tener Cuando tengo la oportunidad De comprar Piezas en conjunto Me gusta comprarlas totalmente Y luego ya combino yo por separado Pero me gusta tener El look completo Y más Con un 30% Que me ahorro un dineral Bueno, pues Súper tendencia Sabéis que hemos sacado Bastantes looks Con blusitas De este concepto Anudadas y cortas Bueno, pues Esta blusita En un tejido liviano Súper maravilloso Con un escote formado Que queda ideal Mirad qué bonito Todo el detalle Así como un efecto boho En la parte de la manga Vale, pues ese efecto boho Lo vais a conseguir También en el pantalón Porque lo llevan Todo el lateral El mismo detalle Por lo cual Por eso os digo Que tenéis que comprar El conjunto completo Porque es una preciosidad Encima El pantalón Os podéis imaginar Andando con este pantalón Que es liviano Súper estiloso Con esta franja Y el conjunto en general Es súper perfecto Chicas Para iros A las Baleares Para luciros En vuestra ciudad Para mil planes O sea, me encanta Y más me gusta aún Este look Porque si estáis arrasando En rebajas Todos los años Siempre es Tengo clientes Que son muy fieles A comprar en rebajas Prendas básicas Porque me decís Es una re inversión Porque lo ponéis A lo largo de todo el año Pues habrá algo más básico Que una mini falda vaquera Creo que es una prenda Que es ideal Esta prenda encima Chicas Os la vais a poner Tanto en primavera Verano como en otoño Es ideal Porque esta lleva El detalle de chapitas También como podéis ver De efecto estrella Efecto glitter Encima es una falda elástica De tiro alto Por lo cual no tenéis problema Con los crop tops Y sobre todo que hace un cuerpazo Porque hace ¿Veis este efecto Que lleva aquí Como de corsé? Chicas Pues ese efecto corsé Va a quedar estupendamente bien Encima un color divino Lo hemos Bueno Y esta falda está Atención con un 20% De descuento Tenéis que aprovechar Las rebajas Sobre todo Porque vuelan las prendas Y las tallas Lo hemos combinado Con esta blusita Nueva temporada Nueva temporada Chicas Que es una preciosidad Mirad que blusa Al más puro estilo Me encantan todas estas blusas En algodón Tejidos naturales Con este efecto De tan delicado Que me encanta Como efecto todo artesanal Como podéis ver Lleva un efecto De guipur Efecto también Luego aquí combinamos A una rayita De guipur El glitter en plata Un destello también Son prendas Que bueno Lo bueno es que siempre Os gusta aquí en foto Os gusta puesto Pero cuando os llegue a casa Podéis apreciar la prenda Y nos enviáis Whatsapp Feedback Diciéndonos Oye Es que es aún El más bonito En persona Me encanta Bueno pues chicas Looks como este Tan espectaculares Con un 20% De descuento La falda Y nueva colección En blusa Y otro 20% De descuento En esta camiseta Y en este pantalón Que ha triunfado A tope Esta camiseta Yo muchas veces Lo digo en tiendas Es una camiseta Básica Sencilla Pero que siempre Vale para todo Y que siempre Sienta bien Entonces esta camiseta Que lleva un escote Que es ideal Es una prenda Como muy sencilla Pero quien se la pone Se la compra Porque como queda Tan bonito el escote Con la chulita en dorado Y luego este detalle En glitter Sobre todo Queda muy bonita Y sienta muy bien Y ese detalle en plata Potencia el blanco Del pantalón O el blanco del pantalón Potencia ese destello Porque chicas Este pantalón Es una auténtica maravilla A mi en verano Este concepto de pantalón Que es un concepto En un tejido Un poquito más Para un diario Más vestidor Es un pantalón Que queda muy bien Porque sobre todo Hace muchos looks marineros Efecto un poquito más De vestir Siente estilosísimo Bueno pues Mirad que caja de pantalón Mirad que bien confeccionado Viene con esta hebilla Y chicas Es un look estupendo Con un 20% De descuento Y ahora viene Una falda Que me tiene Privada Con un 30% De descuento Os comentaba Que el pantalón Palacio Yo soy fan Pero en verano Lo que más me gusta Es lucirme con una falda Larga Chicas Que vais a hacer Este verano Seguro que tenéis planes Pues necesitas llenar La maleta De ropa super chula Para luciros Y hay que aprovechar La rebaja Por eso Porque mirad Esta falda Que espectacular Al andar Imaginarosla Encima con esta blusa Al tono Que es una maravilla Encima esta falda Que ahora está Con un 30% De descuento Habrán habido clientas Que la han comprado Incluso para ceremonia Chicas Porque queda muy bonita Pero también es una falda Ideal Con una cuña Para pasear Y para luciros Este verano Bueno pues Con esta blusita Tan ideal También el satén En coral Este es un look Estupendo Chicas Tenéis que aprovechar Las rebajas Sobre todo Porque son prendas Que nunca pasan De moda Y que son de máxima calidad Chicas 20% de descuento En un look Super bonito Super deseado Los lunares Y los topos Que siempre están De tendencia No hay año Que no lo sacan Las grandes firmas Y luego encima Este viene En un punto Que es un punto Super cómodo Que favorece Y que potencia Muchísimo La figura femenina Luego obviamente Encima Podéis combinado Con diferentes Piezas Pero de verdad Que este look Es una auténtica Maravilla No decirme Que no os veis Con este look Encima Con un 20% De descuento Que os habéis Ahorrado un dinero Cenando Tomándoos un cóctel Viendo un atardecer No decirme Que no queréis Ir y llamar la atención Encima podéis jugar Con el crop top Y dejarlo más largo O más corto ¿Vale? Para que se vea más El vientre O no Lo que es la zona De la tonal Y bueno chicas Último look Que me encanta Yo que por ejemplo Soy muy de Por la noche De ponerme Alguna manquita Chicas 30% de descuento En uno de los Suéteres más bonitos Que he visto En tienda Porque tiene Pequeños detalles Que nos aportan A mi es que me encanta El concepto marinero Sabéis que las grandes firmas Sacan también colección De navegar Y por ejemplo Este es un look perfecto Para navegar por la noche O para mis clientas Que viven en provincias O sea en zonas Que hace más fresco Como en la zona del norte Chicas Este suéter Es una maravilla Es un suéter de verano Que me encanta La combinación Muy marinera Y luego pequeños detalles En glitter Encima es ideal Cómodo Pero es que Esta bermuda Que acaba de entrar en tienda Y que es súper cómoda Porque es una largura Que no es ni muy corta Ni muy larga Queda muy bien Todo este doble Porque hace el muslo Como más estrechito No queda pegado ¿Vale? No os va a ajustar Y luego queda muy bien La caja Chicas Un look súper bonito Que como os comento Sé que la gente Que vive en costa O que navega O etc Lo va a entender Pero solo hay muchísima gente De interior Que también Tiene fresquito por la noche Y le gusta ese tipo de prenda Bueno Las rebajas Son brutales Hay muchísimas más prendas Que no he podido subir Y que las tenéis Ya disponible en tienda online Y en tienda física Cualquier duda Que tengáis Nos preguntáis Porque hay muchísimos descuentos Muchísimas prendas Y atención También nueva colección Sabéis que nosotros No paramos Y nos encanta Siempre atenderos Con todo Con todas las opciones Más chulas Y más originales Aprovechar Porque las tallas Se vuelan Eso sí que sí Y ya sabéis Que tienes una colección Muy amplia Así que cualquier duda No os preguntéis Por whatsapp Y nada Encantada de atenderos Y atención Que todo esto Vais subido A stories de instagram Que sabéis que también Y ya está Ya está Ya disponible En tienda online Y ya está Y ya está